Muchos delincuentes hacen de las suyas robando carros, están en máxima alerta a los ciudadanos en Bogotá porque en todo un robo contra reloj se ha convertido en hurto de vehículos. En menos de cinco segundos, cinco segundos, mientras estamos hablando, en este momento ya se roban un carro. Son muy hábiles los delincuentes y María Camila Realfe nos cuenta mucho más acerca de la forma en la que delinquen estas personas. Muy buenos días, Juan Diego. Y como usted lo dice, en toda una competencia contra el reloj se ha convertido el hurto a vehículos, sobre todo en localidades como Suba, donde hace pocos días se robaron una camioneta blanca justo aquí, en un parqueadero externo, que como usted puede ver, los vehículos están afuera y están al acecho, obviamente, de estos delincuentes. Precisamente nos encontramos con la persona que hace pocos días le robaron esta camioneta. Y cuéntenos, ¿cuál es el modus operandi de estas bandas? Bueno, básicamente están operando en un taxi. El taxi llegó muy a las 9.20 más o menos. Entra hasta el fondo del parqueadero, bajan las dos personas, caminan hacia acá, campaneando, como llaman ellos, y en cuatro segundos, y no entiendo por qué en cuatro segundos abren una chapa y se llevan el vehículo, el cual yo estaba trabajando. ¿Y además lo encienden? Sí, lo encienden en menos de nada, más o menos son 18 segundos donde ellos hacen todo el operativo y están trabajando en un taxi. ¿Se ha conocido tal vez de otros casos similares a los suyos? Sí, con el mío es el cuarto caso que está sucediendo acá. Pues ya los vecinos y obviamente yo que soy la víctima, ya estamos cansados de lo que está sucediendo y necesitamos que las autoridades competentes nos colaboren. También hablamos con algunos ciudadanos y ellos nos dicen que la inseguridad es bastante fuerte, sobre todo en esta localidad. Esto fue lo que nos dijeron. Bueno, aquí ya con el de mis sobrinos son cuatro vehículos que se han robado y nadie ha respondido. Y no solamente los vehículos, aquí a la gente la están atracando de día, de noche, a toda hora. ¿Son ágiles los delincuentes? Obviamente, son una agilidad terrible, porque la agilidad con que se llevaron la camioneta, eso solamente la tienen ellos. Claro, ya la delincuencia cada vez se va implementando más nuevos métodos, roban más frecuente y tienen más facilidad para robar. Pero sí hay una inseguridad completamente en este barrio, una inseguridad terrible, terrible. Es frecuente porque no se ve presencia de autoridades, uno pide a veces apoyo y a veces vienen y a veces no vienen. Y es que las cifras a nivel nacional también aterran, cada 45 minutos se están robando un vehículo en Colombia. Es la información desde el noroccidente de Bogotá, María Camila Real, Fe Noticias Caracol.